Arranca el Clásico Kremlin Está buscando Loggi la primera posición pegado al riel Se está moviendo Thibaut también buscando el liderato Escoltado por Lópezitos Más atrás se está moviendo Kaos Van a cruzar la línea de meta por primera vez Para encarar sobre la curva del lago Se mantiene adelante Naranja y Blanco Loggi Con la monta de Sebastián Morales Escoltado por Thibaut en rojo y negro Con la monta de José Ortega En la tercera posición está Kaos con Silvino Morales Seguido por Lópezitos con la monta de José Luis Campos 52 quintos en la media milla Hasta el momento Loggi está comandando al grupo Hace su movimiento Afortunado Disputando la posición con el Santo Que se mueve por fuera en azul y blanco Con la monta de Luis Manuel Jiménez Van acelerando el paso 1.16 flat en los tres cuartos de milla A la mitad del recorrido en la curva de la Granja de las Américas Acelera el paso Thibaut con José Ortega Y toma la primera posición cuando estamos a 300 metros de la línea de meta Thibaut con José Ortega está comandando al grupo Acelerando el paso en otra buena demostración En su persecución el roano El Santo Con Luis Manuel Jiménez Thibaut va a llevarse el clásico Kremlin 2-4-1-A en la meta